Bueno y como ya le comentábamos esta discusión, el debate que sigue en el Senado sobre la reforma energética allá en México se está dando en medio de protestas, una de ellas es el cerco al Senado que ha mantenido durante días el movimiento de regeneración nacional y precisamente vamos a enlazarnos hasta México con Martí Batres, el dirigente de este movimiento de Morena acerca de qué acciones siguen, qué va a hacer ahora este movimiento de regeneración nacional ante esta aprobación en lo general del dictamen de reforma energética. Te saludo con mucho gusto Martí, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, saludo al auditorio de Telesur, te saludo con mucho gusto también. Martí, qué acciones siguen, hablaban en un primer plan general de Morena de que iban a ir ahora a acercarse a Lázaro también que van a hacer acciones en los congresos de los estados, también se habla de una denuncia contra el presidente Enrique Peña Nieto por traición a la patria ¿Cuáles son estas acciones que va a estar haciendo Morena ante lo que se está dando en el Senado? Bueno, primero hay que decir que es muy grave lo que acaban de aprobar los senadores a iniciativa de Peña Nieto Enrique Peña Nieto es el responsable de esta traición, de este golpe a México porque esta privatización del petróleo, esta entrega de nuestro recurso natural más importante a las compañías extranjeras significa pérdida de ingresos para la nación, pérdida de presupuesto para salud, educación, bienestar social, vivienda pérdida de divisas, pérdida de reservas, de recursos estratégicos del Banco de México significa también aumento en la desigualdad social, más concentración de riqueza significa meter a los actores a los que se les expropió el petróleo en 1938 nuevamente a la economía nacional significa ceder nuestra fuerza soberana en territorios claves donde se encuentra el petróleo y en las aguas nacionales someras y profundas por tal razón se trata de un golpe terrible a los mexicanos vendrán oleadas de impuestos, aumentará el precio de la gasolina las grandes transnacionales tendrán el control ya no solo de la generación eléctrica sino también de su comercialización así de que lo que se espera es terrible ninguna privatización ha funcionado en México todas han dado origen a monopolios privados y la economía se ha estancado con las privatizaciones aquí en México a lo largo de los últimos 30 años se privatizaron las industrias automotrices siderúrgicas, puertos, aeropuertos, aerolíneas industrias alimenticias, industria del café los ingenios azucareros, los bancos los ferrocarriles nacionales, las minas, etc. es decir, prácticamente se privatizó toda la economía nacional y solo nos quedaba el petróleo en manos de la nación y no es cualquier industria, es la principal riqueza de México cabe decir que con las privatizaciones la economía se estancó no creció, llevamos 30 años de un promedio de crecimiento que no rebasa el 2% cuando antes del modelo neoliberal México crecía al 6% anual precisamente el crecimiento de México empezó a detonarse cuando se expropió el petróleo en 1938 esto que han hecho los senadores es una gran traición ¿qué estamos haciendo? el cerco a la Cámara de Diputados y vamos a irnos en unos minutos a San Lázaro a la Cámara de Diputados ahí vamos a hacer el cerco a la Cámara de Diputados y más adelante el cerco a los congresos locales porque estos son los órganos legislativos Senado, Cámara de Diputados, congresos locales que intervienen en una reforma constitucional y después la denuncia por traición a la patria en contra de Enrique Peña Nieto porque el titular del Poder Ejecutivo solo puede ser denunciado por traición a la patria entonces vamos a hacer esta denuncia formal también vamos a hacer una campaña en contra de los legisladores que aprobaron esta contrarreforma Martín, además para resumir la izquierda y la oposición ha dicho en México que este se trata del robo del siglo ¿es así lo que está ocurriendo en México con esta decisión del Senado? es el robo del siglo son unos malandrines estos senadores es un gran atraco no solo se están quedando con una empresa pública no solo se están quedando con bienes de la nación no solo se están quedando con recursos naturales sino que estamos hablando del mayor recurso natural de México el que le da el 40% del presupuesto de nuestro país no viene de un impuesto viene del petróleo entonces eso te dice el tamaño de la importancia de nuestra industria petrolera Pemex le da el 70% de sus ingresos a la nación y es la empresa número 1 de América Latina la número 4 de América la número 34 del mundo y esa es la empresa que van a deshacer que quieren desmantelar que quieren descuartizar no se ha consumado todavía todo el atraco y en el Senado está a punto de consumarse pero todavía falta la Cámara de Diputados los congresos locales así es de que vamos a agotar todas las instancias legislativas y después vamos a agotar todos los recursos judiciales jurídicos y de resistencia pacífica pues te agradezco mucho por este enlace y esta información que estás dando Martí acerca de las acciones que siguen para seguirse oponiendo a la reforma energética muchas gracias por este enlace Martí y hasta luego muchas gracias a ti y bueno envío también esta información sabiendo que hay gran preocupación en muchos lugares de América Latina porque evidentemente las empresas transnacionales son aves de rapiña que están al acecho para quedarse con los recursos naturales de los países había una expresión en otra época que hablaba de los países bananeros porque había una transnacional United Fruit que ponía gobiernos y quitaba gobiernos en América Latina pues ahora las empresas transnacionales petroleras quieren regresar a esa situación te agradezco mucho tu atención gracias hasta pronto hasta luego Martí bueno pues ahí está por lo pronto este posicionamiento y con esto ya nos vamos